¡Ey! ¡Hola guapetones! ¡Hola, otro domingo más! Estamos aquí... En el parque. ¿Es verdad? Estamos en el parque. Hoy vamos a grabar en la calle, porque sí, porque somos las putas a más. Y porque hacen fresquito. Y se está muy a gusto últimamente. Aquí el verano en Bilbao es en septiembre. Venir en septiembre a vernos. ¡Uy, un salión! Bueno, pues eso, hoy vamos a hacer el tag, el reto, como lo queráis llamar, de lo imposible. Que lo han hecho un mogollón de youtubers y nosotros, como vamos siempre con retraso... ¡Eh! ¡Pues lo vamos a hacer! Trata de hacer una serie de pruebas y la que pierda, pues va a tener consecuencia. ¿Qué consecuencia? No se sabe, pero... ¡Joder confeti! ¡Hola, qué asco! No, vaya a ser confeti. Vale, venga, pues nos bañamos en confeti. A ver, explícalo. Es que ha sido mi cumple. Y Tamara me acaba de regalar cosas. Y claro, muchas cosas venían en una caja llena de mierda y de confeti. ¿Qué es el trípode que estamos usando ahora? Sí, es el trípode en la caja. Y pues como tenemos confeti y cositas así dentro, pues la que pierda se va a añadir en confeti. Vale, me parece perfecto. Tú y en la calle, en plan, delante donde haya gente. No quiero perder. Tampoco, no voy a perder. O igual pierdes tú, que la otra vez me tocó perder a mí. Pero luego consecuencia. Con la humillación pública. Vale, tío. A ver, callaros, por favor, estamos grabando. Silencio. Vamos a empezar. El primer reto de todos es poner un dedo así y el otro así e intentar cambiarlo en plan rápido así. Son seis veces. Son seis veces. En plan hay que hacerlo seis veces lo más rápido posible. Así, en plan así y cambiarlo. Una, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pero que es rápido o eficiente. Bueno, nena, que has perdido. Pero puedes intentarlo. Es que no me sale. ¡Eh! 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 No, no, no. No sé por fallo. Falleo, uno, cero. Da igual. El segundo reto consta en girar uno para un lado y el otro para el otro en plan... Tío, soy tonta, no me sale. O sea, pones los dos dedos así. ¡Eh! ¿Lo estoy haciendo? ¿Cómo que no? A ver. Tienes que poner los dos dedos. Empezamos a la vez. Ya que se ha fundido. Los dos dedos así. ¡Eh! ¡Yo! ¡Nesa! Me parece como si no voy. ¡Nesa! Los dedos así es. Uno para un lado y el otro para el otro. Y... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me está saliendo! ¡Neria! ¡Neria! Tía, que has perdido otra vez. Que no, que lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Tía, yo en plan cuando hago así pienso que el izquierdo tiene que ir para atrás y el otro para adelante. Entonces... Es como... Me concentro. Después... Ya va todo solo. Concéntrate. ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Dale! ¡Persigue! ¡Ah! 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 Piensa que tiene que ir uno para atrás y el otro para adelante, tío. ¡Ahí dale! ¡Pero no hay ososicia! En plan... ¡Hace el círculo! Es que en plan... Yo me imagino un círculo en mi cabeza. Imagínate en plazos que tienes que seguir esta línea para aquí y esta para adelante que es como... ¿Y has cambiado a inteligencia? A ver, es que me estás enseñando al revés Bueno Bueno, le ha salido, le podemos dar un punto Mada, estafada, engañada, fatal O sea, ¿qué es esto? Si me hago la vuelta me paso mejor 2-1, yeah A ver, inteligencia no me gana nadie, lo siento mucho ¿Qué tienes que tener que poner? ¡Cómete un yogur con la boca rápido y hablámoslo! Métete la camiseta sin utilizar las manos Con girar la lengua para un lado y la cabeza para el otro Que ahí sí que ya no es inteligencia Ahí ya es, en plan Ah, no, espera No, a ver Es que no hubiera conseguido girar la cabeza Que es lo peor Me he caído la baba Es que es complicado Me he caído a mirar a la cámara fijamente No, es que no sale, tío Se va para un lado cada una cosa O sea, se va para un mismo ¡Oh! ¡Oh, qué macho claro que no y yo! He ganado ¿Lo has hecho? No Venga, va, un tinto más Venga, vale ¡Eh! No, no, es que no empiezo pero no acaba Tío, parece una serpiente Venga, 0-0 Venga, vale Pues el último que es el definitivo de todos O sea, el que más va a ser Es tener que con una mano frotar Y con la otra darle puños En plan Cuando digamos ya Tenemos que cambiar en plan Y hacer lo otro con la otra Que todavía no he empezado bien Mierda Venga, ya No puedo, no puedo Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Ay, no puedo Ya 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 Sí ¿Qué le ha conseguido? Sí, ya Sí, se la putaba Ya Soy la putaba y ya está Soy la putaba y ya está Por favor, soy la fila Ya Ya Punto para las dos Porque no tenemos Y Bea ¿Has perdido? Ya No, venga, el último challenge ¿Has perdido? No vale, ha perdido No vale ¿Has perdido? No, empate porque ha sido mi cumple Venga, nos tiramos las dos confetis Vale Porque este de aquí a mí Este en serio Yo desde la primera vez que lo hice Me parecía súper fácil hacerlo O sea, me parece una cosa Un poco bastante sencilla Tener que cambiar así Es como de lógica Igual te falla un poco Pero yo lo veo mucha lógica A eso y a esa mierda Porque es como Venga, concéntrate este dedo Y ahora el otro Y ahora el otro Es como En plan, es como O sea, a ver, es coordinación En plan, cerrar estos dos Y directamente Es como guiarlos, mira Aquí el challenge Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Que suscribáis Que le deis likes Que somos 208, tía En una semana hemos subido 8 personitas Cuánta gente Cuánta gente ¿Qué hacéis con vuestra vida? O sea Entiéndonos a vuestras Yo no lo entiendo Y nada, eso También os deciros Que hay una ganadora Del sorteo Que se llama Irati Que ya hemos hablado con ella Nos hemos puesto un contacto con ella El día 17 Hemos quedado con ella sábado Que lo pasaremos genial Iremos a Bilbao Sacaremos fotos De todo lo que vamos a hacer con ella Y vamos a comernos una hamburguesa Hamburguesa no Vamos a un buffet A lo grande Vamos a un buffet Y nada La chiquilla dice que es como En plan así De un pueblo de al lado de Bilbao Y eso Que también grabaremos el día con ella Lo veréis en este canal Porque va a ser vídeo para este Vale, obviamente Y enhorabuena Y para los que no habéis ganado Que sois la mayoría Como solo hay uno que gana Pues la mayoría Veréis Pues ya habrá más sorteos Eso haremos más sorteos Cuando lleguemos a 300 personas Así que ya sabéis Si queréis que haya más sorteos pronto Pues compartir esto Por las redes sociales Claro Y nada Que nos vemos en otro próximo vídeo ¡Adiós! ¡Feliz mono! Espera Bueno chicos Ya está grabando Y lo del reto Aquí está Nerea Una Luego lo tienes que hacer tú Dos Que sí Que te juro Y tres Y se duchó en confeti Verás tú para quitarse todo esto De la cabeza Por favor mirad el suelo O sea Me da esta vergüenza dejarlo así Luego aunque sea lo intentamos recoger un poco Sí, luego lo limpiamos Está abierto Dalo todo Dalo todo Báñate Que más te que ha ganado ¿Vale? Sí, hombre Voy a hacer una cosa ¿Qué? Mírala Pate una guiri Voy a poner esta banda Para que no me caiga tanto Qué tramposa Es una trampa Venga te dejo Vale venga Venga una Dos y tres ¡Guau tío! ¡Talico! ¡Qué asco! Todo el pelo Es que odio tirarme mierda Ya menos toda para quitarme esto ¡Guau! ¡Ay me pica tu cuerpo! ¡Guau! ¡Tío! Me refiero a un huevazo en la cabeza Así de tílaro Como com Draper principal Tílaro Me refiero a un huevazo en la cabeza